ajedrez, lecciones para principiantes, lecciones para intermedios. Hoy está conmigo el profesor Gabriel Germán, entrenador de ajedrez de la UNAM. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Hola Astrid, hola a todos, ¿cómo están? Pues espero que todos estén bien, ¿sí? Ok, pues bueno, como todos los miércoles, hoy tenemos clases de ajedrez, a las seis va a ser la clase de principiantes, Gabriel va a dar hoy las dos clases, a las seis principiantes, a las seis y media temas de medio juego, y bueno, la semana pasada enseñamos los movimientos de las piezas, enseñamos el tablero, y pues hoy vamos a completar este curso de principiantes y bueno, como todos los, las transmisiones que hacemos en vivo, yo estaré atendiendo el chat en Facebook, si ustedes tienen alguna duda, es lo interesante de estar en vivo, que puedan comunicarse con nosotros, que nos puedan mandar saludos, que puedan mandar chistes si quieren, y pues bueno, sin mayor preámbulo, le permite, dejo ya el micrófono a Gabriel para que inicie la lección de principiantes. Adelante, Gabriel. Gracias Astrid, bueno, voy a comenzar con la sección de principiantes, dejen, les muestro el tablero. Me gustaría iniciar con una adivinanza, sé que apenas se están conectando, pero bueno, veo que ya hay casi 80 personas conectadas, entonces a lo mejor alguien puede hacer la adivinanza. Es, ¿cuántas formas distintas creen que hay para realizar las diez primeras jugadas en ajedrez? Vamos a esperar unos segundos, a ver si alguien adivina, lo voy a repetir. ¿Cuántas formas distintas creen? Digan, el número que quieran, lo que quieran, para hacer las diez primeras jugadas en ajedrez. A ver, habrá alguna, alguna persona. Bueno, en lo que alguien lo menciona, yo lo voy escribiendo. Entonces. Bueno, hasta el momento nadie nos ha contestado. Nadie, nadie se atreve. ¿Cuántas formas hay de empezar? Pregunta para principiantes. Exactamente. Bueno. 10, dice Catalina. Bueno. Son un poco más de 10 formas para empezar, para hacer las diez primeras jugadas. Les voy a dar una pista, ya que veo que están participando. Piensen en un número muy grande y multiplíquenlo por un millón para que se acerquen. ¿No? Bueno, voy a darles la respuesta. Son, si no me equivoco, 169 octillones de jugadas. Es decir, un 169 acompañado por 27 dígitos. Si ustedes se pudieran memorizar cada una de esas posiciones, digamos una posición cada segundo, y no hicieran otra cosa en su vida más que memorizarse una posición cada segundo sin que se les olvide, y no comen, no duermen, no hacen nada más que eso, tardarían algo así como un quintillón de años, que me parece que es más que la edad del universo. Así que no acabarían. El punto que estoy tratando de decir es que el ajedrez es incomputable, y necesitamos varios principios que nos ayuden de cómo avanzar en el juego, ¿no? Porque las posibilidades son tan grandes. Ajá. Bueno, voy a ir a mencionar las fases del juego. Todavía no las voy a explicar, nada más las voy a mencionar. La primera es la apertura, que es el comienzo del juego. Después el medio juego, que es la transición entre la apertura y la última fase, que es el final. Muy bien. En el final tenemos tres principios rectores. Bueno, puede variar según el autor, pero a mí me gusta lo de los tres principios rectores de la apertura. La primera, el primer principio rector es el control central, o iluminar las casillas en el tablero del centro. Ajá. Entonces, estas casillas centrales son fundamentales en la apertura. Quien logra tener mayor dominio sobre ellas normalmente tendrá alguna ventaja. Por ejemplo, voy a poner esta posición y voy a colocar el caballo en la esquina. Desde la esquina, el caballo, ¿cuántas casillas controla? El caballo controla estas dos casillas, nada más, ¿verdad? Si yo moviera el caballo al centro de la orilla, ¿cuántas casillas tendría? Ya tendría más, ¿verdad? Tendría una, dos, tres, cuatro casillas. Ya tiene el doble de posibilidad que si estuviera en la esquina. Ahora, si yo paso el caballo a una de las casillas del centro, del mero centro, o como algunos autores llaman el centro dulce, ya tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho casillas que controla. Como ven, el caballo es más fuerte en el centro que en la orilla. Este es un ejemplo impreciso, sin embargo, nos puede dar una idea de lo que buscamos. Entonces, primer principio rector de la apertura es el control del centro, ¿de acuerdo? Vamos con el segundo principio rector, que es el desarrollo. El desarrollo se puede entender muy sencillamente como el activar nuestras piezas, sacarlas de su lugar de origen para que cooperen en la lucha, por ejemplo, del centro, para que participen en el juego. Ahora, por supuesto, hay muchas formas de activar nuestras piezas, pero eso significa que no necesariamente todas son buenas. Entonces, vamos a definir cuáles son buenos. Por ejemplo, ya tenemos nuestro primer principio rector, que es el centro. Por lo tanto, ¿a dónde será mejor mover el caballo? Tiene dos opciones, H3 o F3. Lo complicado del ajedrez es que siempre hay excepciones, pero lo más probable es que este caballo esté mejor en F3. Lo mismo ocurre con el caballo en B1, puede ir a C3 o A3. ¿Cuál será mejor? Normalmente será mejor ir a C3. Voy a mover primero el caballo negro. Y también, ¿qué peón será mejor mover? ¿Este de H1 lateral o 1 del centro? Claro, también sería lo mejor 1 del centro, ¿verdad? Muy bien. Entonces, lo mismo hacen las negras. Y un desarrollo normal podría ser de la siguiente manera. Y aquí tenemos un ejemplo de un desarrollo típico, ¿de acuerdo? Para los hipermodernos, que es una escuela de 1920, se llamaron así porque la escuela moderna de ajedrez es como de 1860, porque es un juego un poco viejo, un poco, tiene bastante tiempo. Entonces, para la concepción hipermoderna, hay siete movimientos de desarrollo. ¿Cuáles los que hemos realizado en este momento? Los dos peones centrales se consideran un movimiento de desarrollo. Los dos caballos, ya llevamos cuatro, los dos alfiles y finalmente el enrojo. Esos son los siete movimientos de desarrollo, ¿de acuerdo? Estos movimientos debemos de tratar de hacerlos en el menor tiempo posible, para no quedar en desventaja con respecto al rival. Muy bien. Ok. Podríamos extendernos un poco más en el desarrollo, pero tenemos un temario muy grande el día de hoy. Entonces, vamos con el tercer y último principio rector, que es la seguridad del rey. Voy a poner otro ejemplo. En esta situación, como pueden ver, el rey blanco no se encuentra en una situación muy agradable, que digamos, ¿verdad? Está ahí expuesto a la intemperie, bajo muchos potenciales ataques del rival. Entonces, digamos que el rey estuviera ahí, nada protegido, ¿qué podrían hacer las negras? Bueno, después de D5, por ejemplo, las negras hacen una jugada que sigue los dos primeros principios. Controla el centro, controla dos casillas importantes, además de ocupar una de ellas, y el mismo peón central constituye, como vimos, una jugada de desarrollo. Además, en esta situación particular, que no se puede dar, por cierto, pero solo es un ejemplo, también el alfil está atacando al rey. ¿Qué quisieran hacer las blancas? Bueno, las blancas quisieran, por supuesto, también desarrollar sus piezas. Por ejemplo, poner en otro color, también quisieran controlar el centro, quisieran desarrollar y activar sus piezas, pero ¿pueden realizarlo? No. ¿Por qué? Porque su rey está atacado. Es decir, que tendrán que invertir una jugada para proteger a su rey. Muy bien. Ahora, digamos que las negras juegan caballo G6, que se antoja una jugada bastante buena. ¿Por qué? Porque nuevamente controla dos casillas importantes del centro, y en esta situación particular, le ayuda al alfil alfil al ataque sobre el peón de G4, que es el peón que de momento está protegiendo al rey. Entonces, las blancas pueden hacer un movimiento de desarrollo, como pudiera ser sacar el peón central, o sacar, no sé, un caballo, tal vez el alfil. La respuesta es no, ¿por qué? Porque va a caer el peón de G4 y con ello está atacado al rey. Entonces, necesitan invertir otra jugada defensiva que pudiera ser a lo mejor este peón. Bien. Para la seguridad del rey, hay dos razones importantes. La primera, casi todo mundo lo dice inmediatamente bien, y es bastante clara y también es la más importante. La seguridad del rey es importante por la primera razón de que el rey es el objetivo del juego. Entonces, si no están jaque mate, pues hemos perdido el juego. Entonces, eso es bastante claro, ¿verdad? Pero hay una segunda razón muy importante que no hay que perder de vista, que es la que estamos explicando mediante este ejemplo. Las blancas no han podido hacer las jugadas que desean realizar. ¿Por qué? Por estar al cuidado del rey. Si el rey estuviera en otra situación, la voy a poner aquí sobre el tablero. Por ejemplo, vamos a suponer que jugaron un peón central. Es más, vamos a jugar este mejor. Y las negras siguen jugando sus mismas jugadas. Y se enrocan. ¿Qué tan seguro se ve el rey? Vamos a suponer que las negras hacen esto. Las blancas, como pueden observar, están haciendo movimientos de control central, movimientos de desarrollo de piezas, es decir, movimientos deseables, movimientos que les van a ayudar a buscar ganar la batalla. En otras palabras, para definir, para resumir el tercer principio rector de la apertura, que es la seguridad del rey, un rey seguro le da libertad a sus piezas. Si no tenemos seguridad, no tenemos libertad, ¿no? Un poco como lo que está ocurriendo en la situación mundial actual, ¿verdad? No tenemos la misma libertad que antes porque no tenemos la misma seguridad. Entonces, si ustedes quieren activar sus piezas, que sean libres, necesitan también estar seguros atrás. Muy bien. Entonces, recuerden, sigan estos tres principios y su juego de apertura va a mejorar notablemente. En primer lugar, control del centro. En segundo lugar, el desarrollo de piezas. Y en tercer lugar, seguridad del rey. Muy bien. Ahora, vamos a hablar un poco sobre las bases del juego. Muy bien. En primer lugar, tenemos a la apertura. Ya hablamos de algunos principios. Y las otras dos fases tienen sus propias características. El problema con el ajedrez es que lo que es bueno en una fase no necesariamente es bueno en otra. Ahorita sería demasiado complicado tratar de explicar los detalles de cada una de las fases porque para empezar es bastante difícil saberlo. Pero les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, aquí en la apertura, en esta posición de apertura, ¿quién consideran que tienen ventaja? ¿Las blancas o las negras? ¿Quién ha jugado mejor? Bueno, para quienes escucharon los principios rectores dirán que las blancas tienen ventaja. ¿Por qué razón? Porque han hecho dos jugadas de desarrollo y tienen un muy buen control del centro, ¿verdad? Mientras que las negras no han controlado ninguna casilla del centro y han desperdiciado sus dos jugadas sin hacer movimiento de desarrollo. Entonces, en el centro, digo, en la apertura, esta posición sería ventajosa por el control del centro. Pero, ¿qué tal esta situación de acá? Estamos en un final. Aquí, ¿quién tiene control del centro? Las blancas, ¿verdad? Las blancas tienen control total del centro. Y las negras, pues, tienen dos peones de flanco. En la apertura, esto no sería favorable, tener peones de flanco por dos del centro. Sin embargo, en el final, pues, esto se gana muy fácilmente a favor de las negras. ¿Por qué? Porque el rey no puede detener a los dos peones sin que corona el otro, ¿verdad? Entonces, esta posición la ganan fácilmente las blancas. Entonces, ahí vemos una diferencia de 180 grados entre la apertura y el final. En fin, en otras lecciones les podrán dar más características del medio juego y del final. Ajá. Solo recuerden que el medio juego se llama así, es su nombre correcto. No lo confundan con desarrollo, puesto que eso solo es un principio dentro de la apertura. Ahora, finalmente, para concluir nuestro temario de principiantes, hay una regla que causa mucha confusión. Es una de las tres reglas especiales del peón, que es la captura al paso. Ajá. Muy bien. Voy a poner un nuevo tablero. Ajá. La captura al paso tiene su historia. Lo que sucede es que las reglas de ajedrez no siempre eran las mismas. Antes, se tenían reglas que a lo mejor pudieran parecer más lógicas, tal vez, o más consecuentes. El peón siempre solo se podía mover un cuadro. De uno en uno iban avanzando. Cualquier peón avanzaba de uno en uno. Entonces, vamos a suponer un partido que las blancas avancen este, las negras de seis, las blancas de tres, luego de seis, y para controlar el centro tendrían que volver a avanzar uno, y las negras uno, y apenas está dando una lucha en la tercera jugada, ¿verdad? Y eso que si avanzamos puros peones, lo más probable es que avancen otras piezas, y el juego entraba en acción mucho más tarde que lo que entra ahora, al menos potencialmente. Entonces, no se sabe exactamente quién, posiblemente alguien de la aristocracia, porque el ajedrez antes era exclusivo de esos círculos, se le ocurrió, bueno, ¿y por qué no inventamos la regla que al principio los peones puedan avanzar dos casillas? Entonces, bueno, probaron esa regla y dijeron, ok, dos casillas, pueden avanzar los peones, digamos, ¿qué ocurre? Entonces, digamos que empieza así el juego, cuatro, cinco, y ¡bom!, desde la jugada a dos, ya hay violencia, ¿verdad? Ya está emocionante, ya hay acción, ya hay capturas y toda la cosa. Entonces, esta regla les gustó y la hicieron oficial, dijeron, bueno, vamos a implementar la regla de que podamos avanzar dos cuadros si el peón se encuentra en su lugar de origen. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando a alguien se le ocurre una regla? A un grupo se le ocurre una regla. Bueno, pues ocurre que no todos están de acuerdo. Vamos a imaginarnos esta situación hipotética. Con las reglas viejitas, digamos, estamos hablando antes del año 1500. Si las negras, por alguna razón, quisieran mover su peón de D, este de D7, si quisieran moverlo a D7, las blancas siempre tendrían la opción de capturarlo. Siempre tendrían la opción de capturarlo, ¿no? No estoy diciendo que eso sea bueno, que sea malo, simplemente que existe la posibilidad. Sin embargo, con la nueva regla, la nueva regla de alrededor del año 1500, de que ahora este peón puede avanzar dos cuadros, pues este peón de E5 aparentemente ya no puede capturarlo, porque avanzó dos. Entonces, bueno, posiblemente un jugador que tenía una situación similar, se molestó y crepó, qué cosas son sus nuevas reglas, yo nunca he jugado así. Yo siempre tenía el derecho de poder capturar al peón de D7 si se movía, y ahora con su nueva regla me están diciendo, ya no lo puedo capturar. Entonces, lo que ocurrió es para que todos estuvieran contentos, complicaron aún más el ajedrez y inventaron una regla que se mantiene hasta nuestros días, que es la captura al paso. La voy a definir brevemente. Dice, Si un peón avanza dos casillas en su primer movimiento y queda al lado de un peón rival en una columna adyacente, el peón rival lo puede capturar como si solo hubiera hecho un paso. Puede parecer un poco enredado, pero veamos el ejemplo. Entonces, el programa no me deja hacer jugadas ilegales. Entonces voy a hacer la captura a ver si me lo permite, si me lo permite. Ajá, ¿vieron? Capturé al peón al paso. No estoy capturando directamente al peón al lado, eso no existe, pero sí al paso. ¿Cómo es posible eso? Entonces, vamos a ver, el peón de D7 avanza dos casillas, queda al lado de un peón enemigo, es decir, el peón de E5, y por lo tanto, este lo puede capturar como si el peón de D solo hubiera avanzado un solo cuadro. Ajá. Entonces, fíjense en esta posición y verán que el resultado es el mismo a que si avanza uno. Voy a repetirla, dos cuadros adelante, captura el paso y vean la posición resultante. Vamos a suponer que en vez de hacer D5 hasta acá, las negras optan por D7 y las blancas capturan. Es exactamente la misma posición. Ahora, finalmente, solo nos queda una restricción. Esto, esta captura se tiene que realizar en el turno inmediatamente posterior al movimiento del peón que avanza dos casillas. Por ejemplo, si aquí las negras juegan D5 y las blancas dicen, ah, me lo puedo comer al paso, pero no, mejor primero juego D4, digamos que las negras juegan al pilque 7, no sabes que siempre sí me lo voy a comer. Ya no lo permite el programa, ven. Ya no lo permite. ¿Por qué? Porque ya no fue en el turno inmediato después a movimiento del peón que avanzó dos pasos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a poner algunas situaciones sobre el tablero. Digamos, digamos, aquí, aquí, acá. Este peón avanzó lateral, avanzó y quedó al lado del peón blanco. ¿Lo puede capturar? La respuesta es no, porque no avanzó dos casillas, avanzó solo una. Digamos que las negras ahora avanzan dos casillas. ¿Lo puede capturar? Sí, porque quedó a un lado. Vamos a suponer que las negras avanzan dos casillas con el otro peón. Y está al lado del peón. ¿Lo podrá capturar? No. ¿Por qué? Porque no está en columnas adyacentes. Tendría que haber estado aquí. Bueno, entonces vamos a suponer que el juego transcurre así. Ahora, avanzan este peón, queda al lado del peón de E6. ¿Este peón de E6 lo podrá capturar al paso? ¿Qué dicen? No, porque no avanzó dos. ¿Verdad? La regla dice, solo si avanza dos casillas. ¿Qué tal si ahora avanza dos? ¿Lo podrá capturar? No, porque no quedó al lado. Muy bien. Normalmente aquí la mayoría comprende la situación de la captura al paso. Sin embargo, como en todo, hay que practicarlo varias veces para que nos familiaricemos completamente con la idea de capturar al paso. No sé si hay alguna pregunta o algo en el chat, Astrid, antes de terminar la sesión. Hay varias personas que nos están preguntando que cuando se hace la captura al paso, bueno, pues es lo que acaba de decir Gabriel, que cuando un peón se mueve de su casilla inicial, dos casillas, y el contrario, tiene un peón, una línea delante de la mitad, es cuando puede capturar al paso, ¿no? Recuerden que la captura al paso es un movimiento especial que se da en ajedrez. Es de estas, solamente hay tres movimientos así como extraños, ¿verdad? La clase pasada hablamos de puros movimientos normales. Ahora ya empezamos con los movimientos especiales. Entonces, todavía no explicamos, para quienes ya saben qué es la coronación, tampoco hemos explicado el enroque. Y bueno, hoy Gabriel explicó la captura al paso. Generalmente, no se angustien. Esta es una captura que no se da tan, tan frecuente. Si son principiantes, pues no, no hay mucho problema. Pero, pues, vamos a seguirla reforzando más adelante, porque es claro que la primera vez que nos la explican, medio le entendemos, medio que no. Es una jugada un poquito complicada. Pero, pues, es bueno que ya de una vez sepan que existe. Hay quien ya lo cachó muy bien, acá en los comentarios, que ya entendieron cómo es. Hay quien no, ¿verdad? Quien se le complica. No hay ningún problema. No se, no se angustien por eso. Este, pues, bueno, hasta aquí yo creo que vamos a dejar ya la clase de principiantes. Nos preguntan también, ¿qué libros de ajedrez, de aperturas, recomiendas para principiantes, Gabriel? Bueno, yo recomiendo mucho el libro que se titula Aperturas de ajedrez, muy original, ¿verdad? De un autor llamado Yasser Seirawan. Es muy sencillo, muy metódico. A mí me gusta bastante, ¿no? Menciona las principales sin demasiada explicación, sin demasiada profundidad, quiero decir. Pero lo suficiente para darse una buena idea. Ok, pues, muchas gracias. Los esperamos a los principiantes el próximo miércoles a las seis de la tarde. Recuerden, miércoles a las seis, clases de principiantes y diferentes exponentes. Y a las seis y media comenzamos ya con nuestra clase de intermedios. Para los principiantes que se van, pues, bueno, el próximo domingo, igual a las seis de la tarde, vamos a ver partidas del actual campeón del mundo, Magnus Carlsen. Es bastante interesante. Entonces, bueno, los principiantes que apenas están incorporándose, pues, también puede ser para ustedes divertida la clase, aunque no es para principiantes. Pero, bueno, que sepan cómo juega el actual campeón del mundo. Y, bueno, Gabriel, pues, comenzamos entonces con la clase de intermedios, medio juego. ¿Qué nos tienes para hoy? Bueno, tengo para hoy la continuación de la sesión anterior que nos hizo, que expuso excelentemente nuestra compañera Karen, que son los ataques dobles, ¿verdad? Los ataques dobles con hack. Unos autores lo manejan como hackes dobles, ¿no? Pero me parece que eso es solo un subtema. Entonces, les voy a poner un ejemplo sencillo para que vean de qué estamos hablando. Aquí tenemos esta posición. Y podemos realizar un hack doble. No sé si alguien lo vea. Bueno, vamos a reservar las preguntas para algunos problemas más complejos. Aquí este nada más es a modo de definición. La respuesta es alfil de cuatro. Como ven, es un ataque doble, o una amenaza doble también se llama. El alfil ataca al rey, mientras que la torre ataca a la dama. Entonces, bueno, obviamente aquí no tienen opción más que salvar al rey. Tienen dos opciones para ello. Uno sería rey g8, pero eso significa que las blancas van a capturar la dama, ¿no? Y la otra opción, pues tal vez sea peor, porque ahora las blancas, ¿qué pueden hacer? Ah, ok. Veo que todos vieron alfil de cuatro. Súper bien. Ajá. Aquí pueden capturar la dama, por supuesto, como mencionan. Pero mejor le damos un mate, ¿no? Aprovechando que ahora quedó clavada la dama. Muy bien. Vamos con un ejemplo un poquito más complicado. Y a ver, alguien encuentra aquí el ataque doble. Este es un ejemplo no solo de ataque doble, sino de jaque doble. A ver si lo encuentran. Los que pusieron atención en la clase de principiantes, los que nos pudieron acompañar hace unos minutos, seguramente van a poder responder a este. ¿Y qué hacemos? Las negras están dobleteando con este peón a nuestro alfil y a nuestra torre. Nos van a ganar una pieza posiblemente, a menos de que encontremos el jaque doble. Ajá. Dicen que no hay jaque doble en esa posición. Un jugador muy, muy fuerte. ¿Cómo es posible? A ver. Bueno, pues, hacemos... Ah, tiene razón, fíjense. ¿Tiene razón? No, no tiene razón. No. A ver, lo voy a poner aquí. Vamos pasando. Creo que lo puse aquí. Sería captura al paso que por alguna razón no me está permitiendo el programa. Ah, captura el paso y tenemos jaque doble. Ah, el alfil y la torre quedan atacando al rey. Entonces, si hacemos un poco de investigación tipo Sherlock Holmes, este peón estaba seguramente en G7, el alfil estaba a lo largo de la diagonal B8, H2 y un jaque se cubrió de peón, pero se le fue la captura al paso. Y tenemos un ataque doble, ¿ok? Entonces, aquí tenemos este nuevo ejemplo. Vamos con uno muy famoso, un poquito más complicado aún. Bueno, este sí me gustaría ver algunos, ver participación de alguien, a ver cómo resolveríamos esto. Es turno de las blancas. Esto es Reti contra Tartacower de 1910. Entonces, es una posición muy famosa. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? A ver, a ver. Nadie tiene alguna respuesta. Aquí tienen que dar con una jugada muy fuerte de parte de las blancas porque, como ven, tienen una pieza de menos. La ventaja de las blancas es que ya su rey está enrocado y recuerdan lo que hablamos de la libertad. Esto le va a dar libertad de ataque a las blancas. Alfil E3, bueno, salva de ser capturado el alfil, pero no. ¿Hay alguna respuesta, Strip? Alfil F4. Alfil F4, veamos alfil F4. Alfil F4, pues, ataca a la dama, ¿verdad? Pero sería un error, un descuido, porque nadie la cuida y simplemente la capturaría, ¿verdad? Rafael Meriño dice, caballo F3. Caballo F3. Caballo F3 es también un error porque, bueno, ataca a la dama, pero esta se puede quitar en D5. Y es una forma bastante eficaz de jugar porque amenaza cambiar las damas. Es algo que le conviene a las negras, puesto que tienen una pieza de más. Y amenazan un doblete con el caballo, haciendo caballo por F2, pegándole ambas torres. Y amenaza a la dama en A2. Y lo más feo de todo es que ya le arruinó el bonito mate a las blancas. Entonces, Caballo F3 suena padre, pero no, no es. Bueno, pues ya tenemos aquí a Víctor Tello y a Jeremy con dama de 8. Ok, ok, perfecto. Dama de 8, regalando la dama, pues, ¿qué tramarán, verdad? Vamos a ver, la única jugada posible aquí es rey por D8. Y ahora, ¿ahora qué? Y ahora ya se perdieron dama. ¿Qué ocurre? ¿Ahora qué hacemos? Ahora nos propusieron, nada más y nada menos, que alfil G6, dijo Víctor Tello, pero no puede ir al alfil G6. Ajá, sí, estoy de acuerdo. No puede ir a G6, sí. Sí, creo que... A ver aquí, chicos, ¿cuál es la jugada ganadora? Maten 2. Maten 2, exacto, sí. Ajá, veo un alfil C3, pero... Que se ve fuerte, pero recuerden que ya tienen dama de menos. Y aunque recuperen aquí la dama, pues, ya tienen mucho material menos, ¿verdad? Entonces, alfil C3 tampoco. Ok. Proponen alfil F4 jaque. Alfil F4 jaque. Ok, es la misma situación. Ataca... Sí, es un ataque doble. Eso está muy bien, porque es el tema del día. Ya, sin embargo, no es el ataque doble que buscamos. Ajá, porque hay ataques dobles a ataques dobles, ¿no? Como el jaque en ajedrez, no todos los jaques son buenos, ¿verdad? Entonces, aquí la dama simplemente se quita. Y sí, por supuesto, la capturan las blancas. Pero vean nada más la ventaja material que tienen, ¿no? Muy, muy grande. Tienen una torre y una pieza de ventaja. Entonces, alfil F4 tampoco es. Bueno. El buen Jeremy nos dice que alfil G5. Ok, esto se ve bastante peligroso porque es un jaque doble. Ajá, no solo es una amenaza doble, sino que además hay un doble jaque, tanto de la torre como del alfil, ¿verdad? Entonces, estos ataques pueden ser muy peligrosos. Ahora, hay dos opciones. Vamos a irnos a la más difícil, a ver si es cierto. A ver, rey C7. ¿Qué hacemos? Ajá. Que bueno, hubo muchos alfil G5. Eso está excelente. Alfil G5 es rullísima. Y ahora, ¿cómo ganan las blancas? Ahora, fíjense. Por favor, traten de anotar bien sus jugadas, porque esto es fundamental. Yo creo que ven la jugada correcta, pero no ven bien las casillas. Chequen que sea, hay quien dice que el blanco juega alfil D7. Pues es que la casilla D7 ni siquiera es posible llegar a ella, ¿sí? Entonces, alfil D7 no. Ya la mayoría de la gente contestó correctamente, alfil D8. Alfil D8, excelente, ¿no? Entonces, el alfil da el remate final y, de paso, le impide al rey irse a la casilla B6, ¿no? Que era como su esperanza, su salida, ¿verdad? Y la torre, pues bueno, está cortando todos los cuadros de escape, incluyendo el alfil, ¿verdad? Lo está protegiendo. Había una opción, que considero que es más fácil, porque todos los intermedios ya conocen la partida de la ópera de Murphy, ¿verdad? Y da este mate, ¿cuál es? Si el rey, en vez de irse a C7, se va a E8, ¿qué hacemos? A ver, esperemos un poquito a que el público dé la jugada, ¿eh? Y pues sí, ya nos dijeron torre de 8 o mate. Eso es, muy bien. Jeremy, ¿no? A nuestro club de prepa 6, ¿verdad? Un saludo para mis alumnos de prepa 6, por cierto. Muy participativo, dando la respuesta correcta. Excelente. Vamos a un problema bastante interesante, creo yo, que es uno de los usos que podemos dar con el ataque doble, ¿verdad? Se puede plantear el ataque doble, a ver si caen, ¿no? A ver si por alguna chance de suerte del destino caen, pero también puede ser un recurso bastante interesante. ¿Qué nos puede justificar varias acciones, varios avances, no? Como pudiera ser la llamada defensa indirecta, que también aplica en este ejemplo. Ajá, y que posiblemente veamos más adelante, ejemplos de defensa indirecta. Entonces, ¿qué sugieren en esta posición? Esta posición es menos directa al ataque, entonces, traten de encontrar la mejor jugada de la posición. ¿Qué opinarían de tener un caballo, de instalar un caballo en D6? ¿Les gustaría instalar un caballo en D6? Yo creo que sí, ¿verdad? Sería bastante fuerte, porque ese doblete parece que al menos ganaría el alfil, ¿verdad? Y, bueno, estaría amenazando a D7, tanto el, digamos que un caballo esté en D6, el alfil estaría amenazando a D7, como el caballo de D6 también lo estaría, también estarían amenazando a C8, e irrumpirían en la posición negra. Entonces, esto a lo mejor nos puede dar una idea. Dama D6, no, porque, pues justamente nos quitaría la casilla que queremos para el caballo, ¿no? Aquí queremos un caballo en D6, no la dama necesariamente, al menos no por el momento. Entonces, piensa en el caballo. Muy bien, entonces, exactamente, Rafael nos está diciendo caballo E4. Ajá, esa sería la vía de entrada de E6, pero, ¿qué ocurrió ahí, Rafael? No se te está yendo dama por E4, me lo puedo comer, ¿no? ¿Cómo lo justificamos? A ver, si la dama captura, si la dama captura E4, ¿qué hacemos? A ver si será correcta caballo E4, ¿qué opinan? Con la idea muy, muy peligrosa de llegar a D6, ¿funcionará caballo E4? Exacto, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿cierto que pueden capturar al caballo? Pues, no tan cierto, estabas en lo correcto, alfil por F7. Y este es un tema que nos debe llamar la atención, porque de entrada, es claro que el rey no puede capturar al alfil, puesto que permitiría el ataque doble con el caballo, ¿verdad? El ataque doble consiste en un solo jaque y en una pieza suelta, ¿verdad? Entonces, seguiría alfil por, por lo que harían rey F8, lo más probable. Ajá. ¿Cómo continuaríamos ahí? Alfil por F7. De momento hemos perdido una pieza, sí, el alfil dio un jaque y capturó un peón muy bonito, pero una pieza vale más que el peón. ¿Cómo justificamos esto? Exacto, D8. D8. D8, nuevamente, no pueden capturar el alfil por el mismo doblete, o bueno, ataque doble con el caballo. Digamos que se va G7, dama por G8, rey H6, y a ver, ¿quién me puede decir el mate en dos movimientos? El mate en dos movimientos. Están muy de moda los alfiles en esta sesión de intermedios. ¿Cómo será el mate? Dama G5, puede ser, suena peligroso, pero a ver, los dos movimientos para el mate, ¿cómo será? ¿Cómo será? Dama por H8 se ve fuerte, puesto que recupera una pieza y ataca al rey. Sin embargo, eso le permite a la dama entrar al juego con dama H7. Ok. Dama G6, no, porque la dama está controlando esa casilla. Ajá. Siempre hay que estar atento a los recursos del rival. Exacto, exacto. Dama por G5, bueno, la voy a realizar, única rey H7, y ahora nuevamente el alfil dama H8. Ajá. Entonces, observen, como no es una simple trampa de las blancas. Sí, está justificado el salto del caballo E4, ¿por qué? Por la defensa indirecta, que implica un ataque doble, ¿no? Especialmente la casilla G5, que es crítica, ¿de acuerdo? Muy bien. Y si no lo capturan, bueno, el caballo entrará en D6, y posiblemente ganen el juego, porque es crítica la casilla. Muy bien, vamos a un siguiente ejemplo. Esto es bastante complejo, ya que el resultado final no es tan claro. Sin embargo, hay una jugada que le da una pequeña ventaja a las blancas. ¿Qué hacemos? ¿Qué pueden observar en la posición? Como ven, el material está totalmente igualado. Las negras se ven bastante activas, sin embargo, hay un poquito de descoordinación en sus piezas. Hay algunos motivos tácticos. ¿Qué hacemos en esta? Digamos que no tuviera yo este caballo, bueno, que no tuvieran las blancas, no tuvieran este caballo en C3, ¿qué jugada harían? ¿Qué jugada harían si no tuviera el caballo en C3? Nada más que pudiera quitar el caballo y fuera turno de las blancas, ¿qué jugada haríamos? Digamos que lo quito, alguna, ¿alguien sabe? Exacto, si no estuviera este caballo, haríamos la jugada C3, haciendo un ataque doble, esta vez sin ataque alguno, a la dama y a la torre, ¿verdad? Muy bien, entonces a lo mejor esto nos da una idea. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No podemos mover C3 ahora por el caballo. ¿Alguna idea? Aquí tenemos que calcular varias cosas. Exacto, haríamos C3 si no estuviera el caballo, pero dado que sí está el caballo, ¿qué jugada recomiendan? Bueno, les voy a dar la jugada inicial y una posible defensa de las negras. Una vez les voy a adelantar la mejor jugada de las negras, es simplemente capturar con el peón al caballo, así C por D5, y permitir este doblete y bueno, ¿ok? Las blancas ganan una calidad y tienen un juego un poquito mejor, aunque las negras tienen algunos recursos. Todavía hay bastante lucha, pero hay una ligera ventaja. Sin embargo, sería entendible que las negras no quisieran entrar a ese final inferior con una calidad de menos, aunque tengan una pequeña compensación en la posición y les digan, no, no creo que tengan nada las blancas. Vamos a suponer este primer movimiento. A ver, ¿qué les parece? Digamos Dama C5. ¿Aquí cómo lo resolvemos? ¿Qué hacemos contra Dama C5? ¿Cómo obtienen las blancas ventaja material? ¿Cómo obtenemos ventaja material? Es C3, no. C3 no sería correcto. Dama C3 simplemente podrían cambiarle las damas. Si es en Dama C3, simplemente cambiarían las damas las negras y, bueno, esto les conviene para aligerar la posición. No sé si alguien tenga algunas respuestas que ya no veo al chat por alguna razón. Yo tampoco, como que se traban las respuestas. Ah, se están trabando las respuestas. Ok. Voy a buscarlo, a ver si se puede. Vamos a ver si alguien tiene la respuesta. ¿Qué hacer contra Dama C5? Es una solución bastante bonita, a mi gusto. Entonces, sí les quiero dar un poquito de tiempo para que lo encuentren. ¿Qué hacer contra Dama C5? Caballo C7 mencionan. Vamos a ver. Caballo C7. Caballo C7. Ok, pudiera ser. Sin embargo, trabaja con ese orden. Hay uno un poquito más eficaz con la misma idea. A ver si la encuentran. Exacto. Ya lo dio. Ya lo dio. Ay, se me perdió el nombre. Pero vi que ya tienen la respuesta. Así que lo vamos a hacer. Es Dama por D4. Correcto. Y ahora, pues dicen, ¿qué ocurre? Nada más está regalando la Dama. Dama por D4. ¿Qué hacemos ahora? A ver. ¿Cómo se justifica esto? Dama por D4 es correcto. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Sí, veo que las jugadas llegan un poco tarde a la página. Ok. Hay un doblete exactamente con la jugada que mencionaron. Caballo C7. Ahora, como ven, las negras solo tienen dos opciones. Una es rey D8 y la otra es rey D8. Afortunadamente, para las blancas, que es lo que permite el tema táctico, no pueden ir a D7. Y da exactamente igual a si van a D8 o B8, porque en cualquiera de las dos permiten el siguiente doblete. Y se gana la Dama. Muy bien. Yo creo que me voy a saltar. Ah, no. Son los últimos dos ejemplos. Los vamos a ver rápido para que nos dé tiempo, porque creo que son bastante interesantes. En esta posición, es turno de las negras. Y tienen la oportunidad de hacer una jugada donde de ir a un final con bastantes chances de empatar. Como pueden observar, las blancas tienen bastante más actividad que las negras. Sin embargo, las negras se vieron poco objetivas de reconocer eso. E intentaron ganar el juego. ¿Qué opinan? ¿Qué jugada deberían de hacer aquí las negras? Bueno, les voy a dar la jugada que debieran hacer. Y si observan, la Dama blanca en C5 carece de protección. Entonces, esto siempre es algo que debemos estar atentos. Y está indirectamente atacada por la Dama negra. Entonces, esto nos puede brindar una idea. La jugada que debieron hacer las negras es la siguiente. Caballo F3. Dando un jaque. Ahora, como ya no está el caballo en D2, la torre puede hacer este jaque en D1. Después de la captura, tomamos la Dama. Y yo creo que siguen con alguna ventaja las blancas. Pero hay altas chances de empate para las negras con su Dama. Siempre es peligrosa. Sin embargo, las negras se quisieron ver más aguerridas. Y querían ganar el juego. Y juegan este ataque doble. No todos los ataques dobles son buenos. ¿Verdad? Es un doblete entre Dama y Torre. Aquí, ¿Cómo podríamos aprovecharlo con las blancas? Ah, ok. De hecho, muchos sugirieron caballo B3. Ajá. Pero... Nos vieron que hay varios recursos de las blancas. Exacto. Muy bien. Michelle nos está diciendo que Torre A8. Y está... Ahora ya no tienen chances de empatar el juego de las negras. Porque sigue... Dama por D6. Dama por D6. Torre H8. Vean este caballo que excelentemente colocado está. Las blancas no pueden ir a G6. Solo les queda tomar la torre. Y ahora se ponen en un ataque doble. Un jaque aquí hacia el rey. Y finalmente toman la dama. Y quedan con tres peones de más. Tres peones de más. Bastante. Exacto. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Gabriel. Si quieres ya dejar de compartir pantalla. Ok. Pues fueron dos clases bastante interesantes. La primera de principiantes con la captura al paso y otros temas. El dominio del centro. Recuerden que es muy importante. Y la segunda clase, pues, de medio juego. Y para intermedios. Pues cerramos ya esta transmisión invitándolos para que el próximo domingo nos acompañen en los análisis de las partidas de Magnus Carlsen, el actual campeón mundial. Esperemos que todos estén con nosotros. Una tarde de dominguito, ¿verdad? A las seis de la tarde, ahora que no podemos salir a hacer muchas cosas. Pues bueno, disfrutar y ver cómo juega el mejor jugador del mundo en la actualidad. Por otro lado, mañana arranca un programa nuevo aquí en Deporte Unam sobre el juego Go. Entonces, quienes no saben nada de Go, pues bueno, y quienes ya lo saben, les van a dar algo de historia, algo de cultura sobre todo lo que rodea este juego tan interesante. Entonces, mañana jueves, seis de la tarde, aquí mismo, en Facebook Deporte Unam, estará una sesión de Go. Y nosotros los esperamos el domingo para la partida de Carlsen y el próximo miércoles con nuestras dos clases de principiantes y de intermedios. Gracias, 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 gracias Gabriel. Trabalemos con tu nombre. Ok, un gusto estar con ustedes. Los espero el domingo para Carlsen. Es una clase que, una sesión que daré por primera vez, pero con muchas ganas y emoción de hacerlos. Espero me puedan acompañar y pues nos vemos el domingo. Perfecto, pues los esperamos con el ajedrez. Hasta luego. Hasta luego. Y ya, nos salimos de sesión. Ok. Nos salimos. Y ya, nos salimos.